hola hola mi binario emprendedor favorito y te voy a enseñar a configurar este tipo de alertas es decir cuando se dé de alta un cliente pues que te notifique o si sufre cambio alguna información por ejemplo se me ocurre un cambio de precio en tu producto pues es información valiosa que tú necesitas estar enterado si alguien modifica esa información así que quédate a ver este vídeo si tú eres nuevo por aquí no se te olvide suscribirte regalarme un like y decirme en la caja de los comentarios desde qué país o desde qué lugar me estás viendo también si quieres comentarte cuál es tu emprendimiento pues yo estaré muy contento de leerte a ti mi emprendedor mi binario emprendedor que está suscrito muchísimas gracias y gracias por permitirme estar emprendiendo junto contigo en la parte tecnológica muy bien pues como saben ocupamos app sheet y google sheet por ejemplo vamos a ocupar la pestaña de customers para cuando se dé de alta un cliente vale yo no tengo tantos porque estoy iniciando el emprendimiento con mi hermano entonces pues no hay tantos clientes y aparte los estamos generalizando porque no estamos este detallando específicamente esos esos este clientes es muy sencillo vamos a ir a esta opción que se llama automation y le vamos a dar clic aquí en new bot ok vamos a darle aquí en new bot y donde dice bot name pues vamos a darle el nombre que ustedes quieran identificar para ese para ese envío de mensaje aquí en bot number vamos a colocarle el nombre con el cual ustedes quieran identificarlo entonces new customer new customer mail por ejemplo le vamos a dar create y bueno ya que se crea vamos a darle choose an event en esta parte se va a habilitar el evento entonces vamos a generar create new event y aquí vamos a decirle ok únicamente cuando cuando el dato cambie o lo que hemos programado yo prefiero que cuando cambie el dato en ese momento me notifique por eso le voy a dar clic aquí o le voy a dejar en date change y de qué tabla quiero que me estén notificando pues cuando se modifique algo de customer ok y aquí va a aplicar todos los cambios en condición no voy a aplicar nada esto es más adelante lo que vamos a ver muy bien entonces le voy a dar clic aquí ya que agregué mi nuevo evento le voy a dar clic aquí en ad step y aquí en ad step le voy a dar crear nuevo paso ok selecciono y vas a generar una tarea ok qué tarea vas a generar enviar un correo enviar una notificación un mensaje o algunas otras no generar incluso archivos esto únicamente sirve me parece que para eeuu y canadá entonces vamos a ocupar la opción de mail yo creo que si tienen configurado mail en su celular funciona perfecto ok vamos a ocupar vía channel vamos a dejar eso y aquí donde dice tú ahorita lo vamos a dejar manual entonces van a colocar el correo a cual quieren que les esté notificando en mi caso voy a colocar mi correo electrónico y entonces cada vez que se dé de alta un cliente o haya una modificación podría agregar cuantas cuantas direcciones de correo yo quisiera o incluso puedo obtenerlo desde alguna fórmula ahorita para hacerlo de manera más sencilla recuerden que vamos paso a paso pues por eso lo voy a dejar de manera manual ok y le voy a decir que use el contenido por default ahorita no nos vamos a meter en diseño ni nada por el estilo vamos a dar close y listo si me voy a event yo ya tengo mi evento entonces podría modificar aquí entonces voy a darle new customer también new custom customer new customer mail y le voy a dar event solo para para que identifique que es un evento y en proceses ahí ya tengo seguramente aquí más procesos entonces éste incluso lo voy a eliminar no me sirve y aquí en new process pues le voy a dar e incluso le voy a cambiar el nombre para identificar que es de customers muy bien le voy a dar clic en guardar ok muy bien entonces voy a abrir mi aplicación aquí en apps para ver si ya lo hace correctamente entonces voy a agregar un cliente un cliente prueba para ver si me notifica entonces voy a darle un costumbre y voy a darle se ve de cliente binario únicamente para identificarlo y voy a dar cliente el nombre de mi cliente cliente binario porque es una prueba para ustedes y le voy a dar puebla ok y número lo voy a dejar vacío le voy a dar save perfecto ya se está actualizando le voy a dar únicamente el refresh para que se actualice y se guarde mi data o lo voy a dejar que lo haga de manera automática muy bien entonces de esta manera se debería estar lanzando una notificación voy a ir a mis mensajes voy a actualizar y necesitaría yo recibir este correo entonces va a decir ok desde la aplicación de salmex app se dio de alta un cliente yo ya sabría que este cliente se dio de alta ok ahorita es muy sencillo sólo vimos cómo enviar esta notificación de manera manual más adelante yo les voy a enseñar pues a configurar algunas condiciones incluso que tenga un poco más de formato este tipo de correo electrónico y las personas a las cuales va a estar recibiendo espero que me hayan entendido mis binarios no se les olvide darme un like y suscribirse espero que les haya gustado este breve breve contenido que yo creo que les va a servir muchísimo cuídense mucho bye bye